Jesús sana al siervo del centurión. Verso 5 Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Y respondiendo, el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra, y mi mozo sanará, porque también yo soy hombre, bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este, Ve y va, y al otro, Ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 11 Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Y su mozo fue sano en el mismo momento.